Es que, Roel... Nada, que... ¿Y que? ¿Estoy como tontito o qué? Sí, idiota... Pues nada, que... Que dormimos y vamos a lo del Jaumatic. ¿Tan pronto? ¿Cómo que tan pronto? ¡Ah, bueno! Que verdad, que os tengo que hacer... Os tengo que hacer las herramientas de... De preparación. Sí, hay una en los cajones que la coja uno... Vale, ¡ah! Necesitaba cuerdas. Necesito... A ver, ¿cuántas hay? Yo tengo una... A ver, en este... En este cajón... No hay... ¿Tiene que cuerdas? Sí, pero no nos emocionemos. Sí, se pueden hacer las cuerdas. Nos vamos a ahorcar, Manty. Nos vamos a ahorcar y necesitamos cuerdas. Eso es verdad, claro. ¿Y cuerdas, entonces? A ver, espera. Aquí tengo 21 ramitas, no sé si es para eso. Y 25 hierbas de casa. No, eso no nos sirve. Las ramitas de la hierba secana. Fibra vegetal. Oigan. Sí. Oímos. Escuchamos. ¿Soy yo? Se escucharon disparos. ¿Dónde? Aquí no. En el juego no. En el juego no. Allí, a lo mejor allí es común. En tu barrio, pero... Pero ¿cómo se escuchan los disparos mexicanos? ¡Ay, wey, pañun! ¿Me rizáis? Eso es simple. Pañun, pañun, wey. Pañun. No, no, no. Joder, ¿por qué? Si me haces. ¿Dos pena? ¿Doy pena? ¿Por qué? A ver, ¿a quién no le ha hecho gracia? De los que estamos en... Diego, ¿te hizo gracia? Nada. Me ha parecido muy racista. ¿Mati, te hizo gracia? A mí no, yo pensé que era de Chile y todo. ¿Gente del cat, le hizo gracia? ¿Qué mentirasos sois? Sois unos socios mentirosos. Sois unos socios mentirosos todos. Vamos, que va. ¿Por qué no vas a hacer las herramientas esas? Ya he hecho dos. No, ya he hecho dos herramientas. De barra baja Blacklist. Dice... A mí me hizo gracia. Dejo dos en el suelo. ¿Vale? Para quien quiera herramientas. Y ahí... Ah, claro. Hay una herramienta en el... En... Donde está el Jaomati. ¿Vale? ¿Para qué es eso? Exactamente. Para reparar los muros, los pinchos y eso. A Blacklist le hizo gracia. Y está preguntando por qué pasó eso. ¿Para el refugio de arriba o qué? Hombre, vamos. Tenemos que proteger los... Los... Los estos. Los muretes. Los muretes, sí. Entonces, mientras... Mientras no se lucha, pues se puede reparar. ¿Y cómo se repara? Te la equipas y le das al de... Al de disparar a... En las... En las... En las estas que estén rojas. ¿Vamos a ir ya para allá? ¿Cómo se hacían las piedras quebradizas? ¿Cómo se hacían? Pues te vas por el campo y las coges del suelo. No. ¡Ah! Sí. No, eso son los... Piedras... Piedras quebradizas. A ver. Piedra... Ahora mejor las armas. Piedra quebradiza. Pero la piedra de quebradiza... De afilar... Te las recoges. Tendrás que recogerlas. Fragmento de cuarcita quebradiza. Necesitas. Que no, que se hacen. Pero no sé cómo se hacen. Pero no es piedra quebradiza. Es piedra de afilar quebradiza. No sé cómo puta se llama eso. Pues necesitas cuarcita quebradiza. O sabia... O sabia y cuerno de larva. Pues necesitas ir a un sitio, picar cuarcita quebradiza. Y recogerla del suelo. Lo de ayer. Lo de ayer. Lo de ayer. ¿Dónde se hace? ¿En qué apartado se hace? En el primero. Abajo del todo. Tienes todas las piedras. Tío, como tengo la armadura. De todas formas hay un buscador arriba. Tengo un tercio de la armadura. La reparo. O sea, la mejora de la reparo. ¿Qué hago con ella? Mejora la armadura. Pero... Hmm. Tienes mucha piedra también, por sucia. Eeeh... Tienes que seleccionar. Vale. Como oscundió ayer, ¿eh? O sea, no hay ni una. Hostia, se desgastaron todas. ¿Piedad quebradiza? Piedad al final quebradiza. Una. Hay una. Batiza... Aciza... Ay, me hace gracia. Mentira, no. Le hizo gracia. Yo tengo algo de gracia. Vamos al... al hormiguero pequeñito. Todo es mía. Vamos a mirar, si hay alguna o dos. No, que por eso. Vamos para arriba, ¿no? Vale, llevo esto Vamos a dormir primero, ¿no? Luego la xenófoba La xenófoba soy yo ¿Por qué? ¿Tú me llamaste xenófoba ayer? ¿Yo? ¿Yo te llamo xenófoba? ¿Yo? ¿Ayer? Ay, no podemos dormir hasta Dentro de 20 minutos Que 20 minutos de juego Xenófoba, pero te lo diré No, ayer no te lo llamé Te lo he llamado alguna vez, pero ayer no ¿Qué sí? Bueno, ayer no, ¿tonte ya? Te llamé estúpida hace poco ¿Imbécil? No, eso, imbécil Estúpida te lo he llamado ahora Estúpida también Qué divertido Joder, Nia ¿Por qué estás tan seria? Pero anímate Dormir Está bien, vale Érase una vez un señor A mí en falta Con nostalgia No soy yo Nia ¿De yo? Yo estoy loca Yo tampoco Yo tampoco Nia De barra baja Blacklist Dice Cuéntanos algo Nia está de mal humor Como Chan Tu vida ¿Cómo? ¡Hola! ¡Ah, claro! Esa menos más gracia que tu chistes It's not Rubén ¿Rubén me habías? ¿Por qué no hay me habla? Hola. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es sorprendente, no terrible. Creo que esto es probablemente lo que me preocupa. ¿Por qué siempre se roba mi carne seca? Eh. ¿En serio? Estoy cansada. Juro por dios que la carne que había ahí en la hoguera era toda mía del otro día, creo. Llevar pie. No la... No, yo he puesto, yo he puesto. Es que yo la pongo a secar, porque así no se echa a perder. Y me la roban siempre. Yo no la pillé, eh. Ni siquiera sé para qué sirve eso. Llevar guijarros y eso. ¿No llevo comida? Sí, para los cañones. Ah, guijarros llevo... 5x25 más 2. ¿Cuántos es eso? ¿Me puedo llevar pegamento? Por eso se me rompe el pegar. Sí, llévate el pegamento. Yo llevo para hacer pinchos. Y las saltaderas. Dice Black que le borre sus mensajes o que le banees para que se te pase la ira y la mala leche que tienes. Y mala leche que no tengo nada. Estás mal de la... Mema. ¿Qué no? Cabeza. 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 No. Cabeza. ¿Y por qué este sería tu hora? No estamos en un ambiente de burro. De barra baja Blacklist. Dice... Quiero un talman de Nia. Cabeza. 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 Ale. Ale. Tolero como tolero. Hay que ser tolero. Dí que tues tolero. De barra baja Blacklist. ¿Y si es la pegamenta? Dice... Dile que ayer vi un vídeo antiguo de CEOs donde me llamaban el BJ Andaluz. Bueno, Black me dice que te diga Nia, dile que ayer vi un video antiguo de CEO donde me llamaban el PJ Andaluz ¿Por qué? O sea, yo vivo muy feliz en acordarme de ese hombre, ¿por qué siempre me lo he recordado, Black? ¿Por qué quiere que le bane eso? Oye, las piedras desde los cañones hacen mucho daño hace poco No lo sé, no lo has probado, ¿no? Bueno, las probé con Nia y a Nia, cada vez que le disparaba decía, ay, ay, ay Conmigo no las probaste Bueno, pero que hay que disparar a unos mosquitos que vienen, así que mejor Ahora las probé con alguno de tus amantes conmigo O con Diego, ¿con quién las probé? ¿Con alguien las probé? Conmigo, conmigo Diego eres amante Sí El rato libre A Diego no le odio Por ejemplo Le tolera Dice ¿Qué te pareció el último capítulo de Anillos de Poder? ¡Uh! Me gustó el último capítulo de Anillos de Poder Sí me gustó, Black Me moló Los amigos han pasado un poquito por el forro pero ya sabemos cómo va esto de lo que escribió Tolkien pero sí me gustó Tolkien Sí, Tolkien J.K. J.K. Rowling Tolkien Ah, no Me equivoqué Tolkien con J.K. Rowling Tolkien es el de... Del Señor de los Anillos Los dragones Ese ¡Qué dragones! ¡Qué dragones! El Señor de los Anillos La última, la de... Juego de Tronos La última de Señor de los Anillos es Juego de Tronos Las últimas dos Las de... Las de libro ¿Cómo se llama el libro? El Señor de los Anillos se llama el libro ¡Ay, ay, ay! Me come ¿Eh? El libro se llama... Yo estoy aquí Sí El libro se llama El Señor de los Anillos No Sí Luego dentro del libro hay tres capítulos que se llaman Es... La Comunidad de Anillo La Dos Torres Y El Retorno del Rey Dice El Señor de los Juegos de Anillos El Señor de los Juegos de Anillos Dice Black Sí, aquí hay hoguera En... Aquí ¿Cuál es el... ¿Cuál es el... ¿Cuál es el... ¿Cuál es el... ¿Eh? ¿Cuál es la de los dragones? La de los dragones El Juego de Tronos Canción de Hielo y Fuego No No Ni siquiera me lo ve No Entonces... Hay dos películas Hay dos películas Esa parte una y la parte dos Del libro que supuestamente Era Que era el Señor de los Anillos No De barra baja Blacklist Dice El Señor de los Juegos de Anillos Jaru Ponce Que caga en trono compote Eh... 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 Uh... Dice... Centra... Centra... Toma la idea El poder Un castillo Que había mucho oro Y se hacía lava el oro Para no sé qué movidas Joder, ese es el Hobbit Es el Hobbit Es... No Sí ¿Hobbito? 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 No A ver El Hobbit El Hobbit A ver Del Señor de los Anillos hay Bueno Del universo de Tolkien Hay seis películas Y una serie Las tres películas Del libro Del Señor de los Anillos Y las tres películas Del libro Del Hobbit Donde sale Un dragón Que habla Sí Vale Pues eso El Hobbit Y esa es la desolación de Smaug Es la segunda parte Esa es la que yo y yo Pues eso Pues esa o la de al lado Pero son tres películas No dos Y pensé que eran dos Son Eh... El Hobbit Un viaje No sé qué La desolación de Smaug Y los Los tres ejércitos O no sé qué No me acuerdo Por favor Quema El Grounded El Señor de los Anillos Por favor Quema el Grounded Ha entrado Theo Para decir que queme el Grounded Pero si ni siquiera Es que Es que madre mía Es que madre mía Es que ahora Theo descansa Que le dan ahora El balón ¿A quién le han dado El balón de oro? A veces más Se lo van a dar Aún se lo vieron Pero Está más que hablado Si les dicen Hasta como ir Estudio Porque se lo van a dar ¿Sabes? Tu 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 Ah, ah, ah Pelgón, pelgón, pelgón Hoy tan pedado Que no puedo ni siquiera Llevar Sabia Hoy llevo como 86 de Sabia ¿Y para qué lleváis Sabia? Es algo muy gordo ¿Sabe? No, no, la mariquita no La mariquita la parió Por favor, Manty Llega vivo O aunque sea Puto pulvón, déjate matar Acaba quita la mitad de la vida La mariquita Una hostia Muérete No, no, la mariquita la mitad de la vida Si todo pasa entre los abres Sabes para despistar o algo Ahora tienes que subir el muro Mira, por ahí va A ver si sube el muro Por donde se va a subir el muro Por ahí que hay arañas No lo sabemos Podemos subir el muro Que hemos hecho ahí Esto es el abismo del Helm Ceo Vamos a hacer ahora mismo El abismo del Helm Ya me ha atacado a mí La cacedonia esa Ahora viene Diego por allí Cada uno viene por un lado ¿Dónde viene? No está cazado de un polgón No lo has escuchado La persona que más me odia del mundo Yo he cazado de este camino Yo Yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Pues ahí viene Dieguito Dieguito viene por ahí Entra, sube Yo como otro Si Para un lado Para otro Mira, mira, mírale Mírale, mírale Mira, mírale Dios Esa voz que le escucha el sábado Que tortura Bueno Lo que están diciendo Yo sé Alguien que bailó Titi me preguntó Que tiene muchas novias ¿Necesitas para algunas piedras, Rosy? Para La munición Del cañón Vale A ver Yo voy a estar Yo voy a estar dando palos Por esa pared Por donde vas Sube por la pared O sube por el cable Si quieres Ahí vas haciendo un poco El parkour Vale Ahí, ahí, ahí Te veo, te veo, te veo Te veo, mírale 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 Ah, pero hay que subir hasta allá arriba Eh, me estás saludando Espera que te saludo Espera que te saludo Desde aquí ¿Hay que subir allá arriba? No, verdad Aquí arriba es para hablar Con el señor Con la pasa Y activar la misión Pero hasta que no estemos Hay que bajar aquí, ¿no? Sí, quedaos vosotros Quedaos aquí Yo la activo aquí arriba Espera un momento Voy a activar las mierdas estas Del 1 al 10 El sábado ¿Cuánto de borracho Se puso Theo El sábado? Ah, es pregunta Para mí No, hombre Yo no he visto a Theo Borracho nunca Eh, ¿queréis hacer Más tal polines? Tengo de eso Yo creo Un Un 6, creo ¿Un 6 solo? Vaya Eso no es salir Eso no es salir Theo, eso no es salir Dice Dice Bailé todo contra mi voluntad Por culpa del alcohol Dice Contra tu voluntad Sí, sí Movió Perreó Theo perreó O sea, movió el culo Theo no Theo no perrea De barra baja No perrea Dice No sabe perrea Bueno, lo viste contentillo En un stream Antes de irse de vacaciones Pero Black Entonces Entonces Contentillo Y normal Es igual Para Theo Yo por lo menos Le vi igual Vaya hostia Sí, no sé ¿Qué haces ahí? Yo Eh ¿Queréis hacer Más tal polines o no? No Vamos a hacerlo así Yo creo que Es que yo creo Que vamos sobraos Vale Creo Todo sea Que vaya Se vaya toda la mierda Y vamos sobraos ayer Ya viste Y tengamos que repetirlo Todo otra vez Nia Deja que los Pétalos Deja que los pichitos Nia 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 Y ahora mando un audio Nia Su Episodios Nia 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 Hay fresas Nada No entendí ¿Crees que aquí en el juego hay fresas o algo? No, no hay fresas Que yo sepa no hay fresas Hay moras Hay moras ¿No te parece raro que no se puedan comer las moras? Sí, a mí me parece raro A mí me parece extremadamente raro El extremo del rarismo ¿Puedes reparar en la mano? ¿Eh? ¿Puedes reparar y llevarlo en la mano mejor? No, mejor no Si no lo llevas en la mano no puedes reparar No, pero la pregunta de Manty Es que ahora cuando empecemos Llevarlo en la mano ya, ¿no? No, no, no A ver, va a haber un momento en el que se acaben las oleadas Y nos den un tipo Para descansar Eh, supongo que después habrá que Después en ese rato De barra baja Blacklist Dice Pero Theo dijo fresas para no decir mora Y lo llamen xenofobo Por hablar de las mujeres de Marruecos ¿Qué cojones tiene que ver la mujer de Marruecos aquí? Ahora Black no me entero de nada Eso son cosas de vuestro... ¿Se nos va a hacer de noche? Ah no, son las tres Flecha, 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 flecha... Eh... Y no se usan para nada No, no hagas muchas mentes Que después Rubén te las roba Es verdad ¿Qué dices? ¿Qué dices? O sea, nos robó O sea, espera, espera Para hablar, para criticarme Sí que estás ahí Veo que tu odio es real Sí, sí estoy Tu odio es real Tu odio es real Dice Los hombres son moros Y las mujeres de Marruecos son moros Y normalmente es la forma despectiva de decirlo Ya que se debería decir marroquí Joder, Black, tío En la calle nada más Pero pone cara de puta cuando me lo mamba Ay Dios Ay, 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 ay Pero si bien cosa ¿Para qué necesitabas la fibra vegetal? Tengo aquí 21 Fibra vegetal Tengo yo también Tengo yo 50 fibras vegetales El que no tenga la herramienta de reparar la pilla de los cajones Dice Lo siento, son los efectos del grahundes Ya no va a reparar ¿Quieres cuerdas? ¿Para qué? No, no, ya no quiero nada No, no, las cuerdas era para hacer más herramientas de esas de reparación ¿Están en la casa? No, ya déjalo Y más da Y ya estás aquí, ¿no? Si estás aquí Buah, ¿sabéis lo que cumple? ¿Me puede volver? Tengo patas Sí, pero ¿para qué? Si tampoco va a haber mucha diferencia Eso fue refrescante Lo que no tengo es comida Eh... ¿Estás arriba? Tú ve ¿Eh? Tenemos a... O sea, me estoy moriendo de hambre Que tenemos al espectro mayor ahí cocinando Tranquila Exacto Hay dos espectros aquí Y dos espectros ¿No vos sabes espectros? Si no se has probado Si no se has probado Y en México nos hacen espectros Son sardinas Pero... ¿Cómo están hechas las sardinas? Impaladas ¿Pero dónde están hechas? ¿Cómo que dónde están hechas? ¿En un asador? Porque claro Un asador de... Sí, vale Entonces no son espectros más de España Avisadme cuando estéis preparados Para darle a... Como lloran Para hablar con el señor Este ¿Dónde está mi... Mi ETL? La 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 Mira, ¿no te estaba moriendo de hambre? Sí, no tengo vida ¿Qué? Te estamos diciendo que lo... Estaba el espectro mayor cocinándote Perdona, es que Rubén me se tocan a los cojones ¿Dónde está? La... El pétalo este de él No siempre dan Me dijo una vez Rubén ¿En serio? Sí ¿En serio? Me nativo, ¿no? Ni hambre ¿Ahí? A ver, tampoco estoy tan necesitado Si tiene dentro Pero cuando queráis Le dais ¿Qué has dicho? Un bolleur Está ahí arriba espiándonos ¿Por qué? Es un bolleur Un bolleur Soy desnatado Un bolleur Un bolleur desnatado Un bolleur Eso ni ha te hecho gracia, ¿eh? Ay, Dios Te veo Te veo, payaso Un bolleurista ¿Un bolleurista? Un bolleurista Un bolleurista Un bolleurista No estaba sufriendo cuando hablamos de eso Yo creo que él estaba en ropa Pa' y toma Es verdad No estuvo cuando estamos alante de los bolleuristas Bueno, avisarme cuando estéis preparados Para hablar con el señor este ¿Pero dónde les esperamos? A ver No sabemos Vamos mirando Nos vamos moviendo por los diferentes muros Y... Espera, espera, espera Y pegándole Y ya está Y ahora sí que no estoy preparado Porque en los mandos de equipo Las baterías Cuando dicen que se han agotado Es que se han agotado Vale Yo diría que Que Diego y Manti Se quedaran en los cañones Por lo menos cuando viesen que Que vienen mosquitos O polillas Digo polillas Mosquitos O luciérnagas ¿Vale? Ah, coño, claro Tenemos que tener las piedras en el metal, ¿no? Sí No, es que se llama huevo asteroide Yo en serio Yo no sé si hablo con una pared Efectivamente, Rosario Yo os he dicho Coger guijarros antes de venir Os que hay 200.000 Claro Pero si Manti trajo un huevo Claro Me las tengo que poner en el inventario, ¿sabes? Porque las guarden en el cofre El inventario Te estaba escuchando Que Manti y yo estuvimos en los cañones Para cuando venga la luz En el inventario Yo lo único que llevaría Sería Cosas para curarme Las armas Y munición Me da el botón He tirado el mosquete No sé dónde ha caído Vale, vale Aquí Aquí, clavado ¿Queréis reparar un muro? Eh, vale Es serio Es serio para copiar No para reparar ¿Por qué no tendré la música de Benny Hill Cuando se necesita? ¿Cómo se repara? Coño, que estaba poniendo las baterías Al mando y al botón A ver Te equipas la herramienta Y te aparece Lo que es ¿La golpeas? Sí, la golpeas O sea, te sale en rojo La estructura Y le das Y ves como se rellena Vale 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 Entonces Mantillo en los cañones Dices Sí Putos guijarros Se llama el ¿El qué? ¿El cofre? ¿El cofre? ¿El cofre? ¿El cofre? ¿Qué gusto? ¿Verdad? Ya lo sabía Espérate cómo funciona esta vez Eh Pilarla Ya, ponlas en tu inventario Y dale No, yo sin tener inventario Me salen 70 ¿En serio? Sí Yo no tengo guijarros en mi inventario Puta madre Por lo menos en este A ver A ver Ahora te sale mucho el caldo O sea Sí, me salen 141 Vale, perfecto Tenemos 140 los dos Hostia, pero que se meten hasta adentro y todo Yo creo que se sentaban en la silla Es Pero nos metió desde un principio No No, pero vamos a dormir Porque se está haciendo de noche Ha roto un muro ¿Que? ¿Que no tiene? No Vamos a dormir entonces Sí, vamos a esperar un rato para poder dormir y pelear de día porque si no lo vamos a llevar Pero entonces vamos a necesitar comida Ya, pero es que no sabía yo que se iba a tardar tanto en venir aquí y prepararlo todo Que pena que yo tenga dos guijarros Digo guijarros, eh, dos, eh, estos Y no es donde las setas, donde las setas tiene que haber comida Yo tengo dos pulgarcitos O sea, para mí hay ¿Y estos enchufes? Métete dentro que Nia dice que es súper divertido No, no te metas dentro, Diego A ver si te va a joder la nombra Que ya lo sé Si lo he dicho a puta Métete Está divertido No es el primero gilipollas que cae No es el primero gilipollas que cae Lo que estaba yo buscando Z, 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 Paco P No, nos despartemos ¿Nos despartimos de hecho? Nos despartemos Ah A ver, ¿qué munición se puede llevar a la torreta? Solo de, solo piedras Por eso se llama Torreta y jarros Si no se llamaría torreta de Puedes llevar lo que quieras De barro Es que como aquí hay mucho barro Dime, Nia ¿Me odias? No Te tolera Te lo había dicho antes Que te perdiste salvo El de persiguiar Les estoy llevando a comidita Pues aquí hay Zetas por todos los lados Este estoy llevando a Zetas Nos vamos a en Zetas Tengo yo 43 Zetas Tengo dos chicos Luego es normal que alucinemos con Espera, ya gigante, ¿sabes? Roushithiam Dice Animo, Roushith, ten pachinetia Te amo Son todos los pulgarcitos de lazo No, que pasa Son 360 Bueno, ahora se ha comprado Papeles de propiedad Pero te las presto Esos mías ¿Qué tenemos? ¿Hay pulgarcitos? ¿Cuántas llevas? Llevo 20, 20, 20 67 63 63 Muy bien Si me he enseñado que no hay ningún pulgarcito No se oye de ahí De baja baja Blacklist Dice Por aquí, por este lado Rubén, podrías dejar de aporrear el teclado que llevo casco si me van a reventar O ponte una puerta de ruido y compresor de audio Alice Vale, Black No vuelva a teclear Vale Vamos a dormir, ¿no? Creo que ya se puede dormir Ah, ponete el coso este de reparación aquí Que más de un tonto, gilipollas, pues te ha quedado dormido allá abajo Ah, sí, vamos a reaparecer aquí, a ver si nos van a matar Pero poned ahí la reparación todos, ¿no? Hostia, es verdad Ahora lo ponemos ¿Por acaso lo repito tres veces? No, no, no ¿Se aparece automáticamente? No, no, no No, pone el punto de reapareción aquí Vale Vale Vamos Vamos Al menos está limpio Sí Ah, sí Oh, sí Ah, sí No puedo perder comida 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 Me parece que se queja de la comida y soy muy bueno Sí Creo que Esto es mejor que morirse de hambre, no sé, yo sé No hay crimen de limón, pero... Bueno chicos, pues me sudo para arriba Hablar con el señor este Y al lío A ver Lo primero cuando se active pues revisar y revisar y revisando los muros después te bajas a pegarte y ya está. O a flechazos desde arriba de los muros y ya está. ¿La torreta que has construido? Sí ¿Qué torreta? Sí, vale El tonto la polla este se ha quedado aquí pillado o qué? Se ha quedado gilipollas ¿Soy tonto? He llenado la botella de agua y me la ha dejado en la cocina Oye tú, el tonto este se ha quedado pillado aquí El idiota Inflige daño adicional contra criaturas involucradas en eventos de defensa ¿Qué? El subnormal este se ha quedado aquí pillado Inflige daño adicional contra criaturas involucradas en eventos de defensa Se ha quedado pillado el subnormal este Y no se puede activar la misión No, está aquí ¡Vamos coño! ¿Para los voladores? Bueno, yo era un tulli, ¿pero por qué? ¡Sube arriba! Eh, un segundo, ¿vale? Que me llegue a la casa Diga Vende aquí ¿Dónde? Ahí dentro Primero ¿Sabes? ¿Sabes que puede ser fada de Arruín? Tira luces Venga, tú primero Ya se ha quedado desbloqueado Ya se ha desbloqueado Ya lo has desbloqueado Si, voy para arriba Osea, te viene a atacar Dio, dios Te va a poner la mierda esta Te viene a atacar No, no lo he podido activar Ya no me hables ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me quiero reestructurar Ahora No te puedo hablar Porque no me quiero reestructurar Hombre, ya estás aquí Pesado Mira el estado de esto Subterfuge Regulando a la Tantro de la La completa Esa Esa Tienes que te warnen Bueno Ah, ¿qué? Dime Que si es de la bala, ¿no? ¿Qué bala? De esta Yo creo que no Porque se van a cargar los muros ¿Puedes destruirlos? Ellos van a caer todo el sistema Una sugestión prudente Yo tengo una Facilidad de almacenamiento No, no, no 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 Prepara el coste Reconstruir en la En la En la máquina Ya está, ¿no? Bueno, le voy a dar al botón ¿Vale? Vale, dale Vale Vale Vale, ya está Ostia Alon, a tus puestos Rubén, que vamos a hacerte ya Pues Matar Matar lo que veamos Que venga por la Primero por los muros No, 27 flechas Hay que... Ah, BIC Si, hay que defender a BIC Pero Habrá que mirar los muros Ahí viene Viene por aquí, mira un mosquito Un mosquito Ahí, dale, dale Mosquitos, mosquitos Bien, bien, bien Buena, buena ¿Alguien me está dando aquí? Un mosquito ¿Dónde están? Ahí está dentro ya uno Pero mosquitos, ¿no? Que los mosquitos vuelan Sí No es mal que está dentro, ¿no? Para eso estáis los que... Lo que estáis arriba Para... Darles con las piedras Joder, me están queventando ahora ¿Qué es eso? ¡Poder eh! Las piedras de la... ¡Las hormigas! ¿Dónde? ¡Han entrado! ¿Cómo han entrado? Sí, sí, pero es que el camino largo ese, el grande ese, entran por ahí también. Entran por ahí también. Cuidado ahí. ¡No! Le encargo el cofre. ¡No! ¡Un pedorro! Tengo mucho lag. O sea, esta cosa me ha dado mucho lag. Madre mía, chaval. Esta es mía. ¡Hostia! Se han cargado un muro. ¡P*****! Eso me tiene hasta los huevos. Hay un pedorro ahí. Es que no le damos. Yo por lo menos no le consigo dar. ¿Dónde? ¿Dónde está Rubén? ¿Dónde está Rubén? ¡Dónde está Rubén! Bueno. ¿Me venían los quebrados? ¡Joder! Es que se han entrado un montón. ¿Qué? Fíjate que viene ya. Por ahí se mueve grande. Vienen las lunas por izquierda. Sí, pero ellos me pillan justo el muro. Joder, es que vienen justo por el sitio que nos hemos tapado. Mira que me lo dijiste el otro día. Pero yo lo vi. Esto es pedo, la verdad. Joder, hay ácaros de esos de mierda. No puedo. Tengo mucho lag. Tengo demasiado. Ah, que la Saturno. Vale, con esto. Vale, ha sido. Eso ya rompió este culo. Vale, no se puede reparar. Cuidado, hay un mosquito. Un mosquito. Eh. Eh. Ahí, ahí, ahí. Oye, se están pegando una araña controlada y una hormiga. ¿Quién se ha cargado las torretas? Se han roto las torretas. El bosquito. O sea, el bosquito. La hormiga. Que hay una hormiga negra aquí. Que hay una hormiga negra. Que hay una hormiga que viene por nosotros. ¡Haga ahí, luciernas! Ya. Dios. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es interesante! ¡Eso es interesante! Hay una hormiga negra aquí. ¡Hija de puta! Hostia, se han cargado aquí. ¡Hala! ¡Hala! ¡Joder! ¿Cómo está esto? ¿Dais o no lo dais? Hay una de estas bolas. Sí, el que lanza las bolas es el doctor este. Me escojone. Vale. Estoy reparando algún muro, ¿sabes? Es que el mío se cansa con nada. Viene un rinoceronte por el muro, ¿eh? ¿Por qué muro? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los...? Por donde estamos Nia y yo. A ver, Nia y tú. Vale, voy para allá. Y lo está rompiendo. Lo está rompiendo. Hostia, la A está recibiendo daños. ¿Dónde está? Está por aquí. ¿Dónde está? Está aquí. Está aquí. ¿Dónde está el rinoceronte? No lo sé. Ah, ya le veo, ya le veo. Voy a por el rinoceronte. ¡Pero! ¡Pero! Vale, ya me he cargado la hormiga. Hostia, tira pedos también. El rinoceronte, eh. Y un acao del polvo, este de aquí. Dios. Joder. Uff, creía que me habían matado. No me deja usar el lago. Hostias tío, que de peña de aquí. Hostias, 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 hostias. Hostias, hostias, hostias. No veo nada. O sea, tengo un muchísimo lago. A mí me deja usar la... No, 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 que puedo. Tengo un muchísimo lago. Joder, chaval. La cantidad de peña que hay aquí. Queda un poquito. Si aguantamos, sin que lo rompan entero. Se voy a entrar a donde... No, no, es hasta que se rellena la morada. Hasta de... Joder, y me estoy muriendo de hambre ahora, en serio. En serio. Ya somos dos. Han roto todos los muros que he usado ya. Si, en el B. No puedo defender. Yo, si me gustaría que hubiera mi pantalla. No puedo hacer nada. No puedo defender. Yo tampoco puedo hacer muchas cosas. A mí no me vas a cambiar, ¿no? A ver. Hostias tío, me están reventando. Sonido. Pero se protege. ¡Aerdil, no puede ser! No, no. No, Ela, Ela, es que ¿dónde estoy? Esta... Madre mía, tú. Los putos... Las putas estas, nada, se lo revienta. Madre mía, tú. Y ahora me cargo de la mierda. Ela está rotísimo. Ya está, ya está, ya se va. Síguela. No, no, ya está, hemos perdido. ¿Se puede volver a repetir o no? Sí, pero hay que... Hay que montar la de Dios. Me salgo, eh. Vale, a mi... A mi no me deja pillar el... No tiene suficiente espacio en la mochila para soltar objetos de las dos manos. Pero si dejo el escudo... ¡Buah! Tengo tanta mierda que están los tubillos. Parece que está listo para ir. Hmm... Lo hago normalmente. Ya la he arreglado. Ah, sí, pero... Hay que arreglar todas las defensas y poner defensas nuevas. Y más muros, ¿no? Bueno... Sí, va a ver. Hay que reparar todo lo que hay. Más muros. Hay que poner... Las torretas se pueden poner en un sitio que no sea... muro. Tiene que ser un sitio... sobre sitio construido. Puedes construir un muro fuera y ya está. Vale. Es que antes destrozaban un muro y ya caían los dos. Que yo creía que no iba... no iba a haber tanta... tanta historia. Pero bueno... Había visto el vídeo. Claro, pero había visto el vídeo con una persona. Es que no es lo mismo jugar con... con cuatro. La dificultad sube mucho. Con una persona es más sencillo. Las torretas sí que ven los de sitio, ¿eh? Claramente. Y hace el muro en el otro lado también. Sí. Yo lo dije ya, Rubén. Digo, ¿por aquí no entrará? Joder, chaval. Vaya... Uy, se ha quedado buggear el mío. A ver si ya la has arreglado, ¿no? ¿Eh? Pff, madre mía. Es que está esto. Es que el problema... El problema es que vienen muchos que vuelan. Lo que he visto es que cuando... habéis empezado a disparar... Eh... Joder... Les quitaba mucha vida las piedras a los... Sí, eso sí. Pero tuviste eliminado lo que tuve que hacer yo para apuntarles. No, no, no sé qué tenía que hacerles para apuntarles. Estaba apuntando encima del cable para pillar la trayectoria perfecta de la parábola para poder darle al mosquito que estaba estuplado con dentro del cable, ¿sabes? O sea, era muy complicado apuntarles. Pero si... ¡Ay! ¡Ay, que Nia está aquí! ¿Qué tal Nia? Pero yo creo que... Yo creo que si ponemos las cosas... Oye, pero... Oye, que los ladrillos se pueden pillar, ¿eh? Sí. ¿Sí? Ah, guay, guay, guay. ¿Se pueden pillar los ladrillos que se han roto? Ah, yo solo estaba reparando. Sí, los ladrillos que se han roto si los pueden pillar. A mí no me deja pillarlo, ¿eh? No, los que están en el suelo, porque a lo mejor tienen esa peta, ¿no? No, tengo un espacio ahí. ¿De aquí? A mí no me deja pillarlo. Pues a mí sí, tío. ¿Esto es de aquí? No, a mí no me deja pillarlo. Puedo destruir si quieres. No, pero no. Los ladrillos que están en el suelo tirados. A mí me deja pillarlo, sí. No me ha dejado pillarlo. Ahora, madre... Este sí me ha dejado pillarlo. ¿Esto no? A mí no me deja. Ahora sí. Ahora viene aquí una hormiga, sí, claro. A dar por culo. No, una hormiga. Este no. Este tampoco. Para todos. Madre mía, chaval. A mí no me deja. No me deja. No me deja. No me deja. Eh, me dejó. Madre mía, está todo rotísimo. Sí. Pues nada, Diego. A construir. Primero creo que deberíamos de reparar y después construir. Sí, claro. Yo estoy reparando. Hostia, ¿cómo quedó esto? Bueno, ya me dejó de normal. Ya me dejó de normal. Es que... Es que aparece... Ya me dejó de normal. Hostia, chaval. ¿Has visto el muro? ¿Este? Eh... Han roto el muro por aquí y luego ya no han vuelto a romperlo por aquí. ¿Qué? Pero sí. Aquí no ha quedado un muro. Donde va a pasar el rinoceronte, ¿no? Donde estoy yo no ha quedado un muro. No hay piedra. Y había como tres o cuatro muertos aquí, creo. Vaya tela. ¿Los trampolines no romperon? Sí. ¿No romperon? Sí, había... Bueno, no sé. Es que creo... Creo que por algún... Creo que por la parte de atrás no pasó ninguno, sí. O sea, por donde está nuestra base, digamos. Ahora sí que tengo el inventario lleno. Vaya tela. Pesada ellos, tío. Mira los copones. Mira. ¿Cómo se vuelven a poner los ladrillos? ¿Eh? ¿Cómo se vuelven a poner? No. Los puedes coger. No, es construir la pared y ya está. Los que están sueltos por ahí los puedes coger. Y las paredes con la herramienta de reparación. Ahí están. Es que es muy importante. Qué buena. O sea, lo pincho de aquí. ¡Y como la puta, tío! Los pincho de aquí. ¡Hazgo! ¡Pues la puta, tío! ¡Moder, mía! Eh, no, que sale más bichos, sale más bichos, CEO Si juegas cuatro, sale más bichos Y la vida la tienen más tocha, el genoceronte tenía la vida ¿A dónde hay vida? Vale, ¿cómo lleváis las armaduras? ¿Las armaduras? Yo bien Yo, un cuarto me han quitado La desolación, el gilipollas este se pincha el carapasa ¿Qué coño es Noi? A ver Dios, que desolación, eh Si va a estar A ver, algo útil de todos estos bichos habrá, ¿no? Hombre, sí, algo habrá Me voy a curar un poco, ¿no? Sería lo suyo ¿Sabéis hacer un ladrillos? Sí Aquí le di este punto Aquí hay unos de ladrillos Aquí no tienes espacio de batidos, aquí arriba, es verdad Si quieres pon paredes, Nia, y los voy, les voy poniendo los ladrillos que tengo, unos cuantos No has creado dos paredes, coño, he tirado mi cantitura ¿Pero dónde las pongo? Pues, eh, donde cubra, el, tiene que cubrir el, el, la mierda de esas rosas Cuanto más tarden en, en pasar Rompar un muro, otro muro, otro muro, y así es una defensa Si hoy no lo vamos a hacer, o sea Hombre, Ali, ¿qué tal? Lady Uy, Ali, digo, Lady A la, a la de cuatro he entendido que por ahí no se sube Hello, que estoy en las sombritas ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo estás? Guapísima Que no pasa cuerda de ser aquí arriba, no, verdad ¡Yepa! Me cago en tú Ole, ole Ole, ole Y ahora, ahora nos pegan las putas hormigas Que no pasa cuerda de ser aquí arriba, no, verdad Hostia, ¿qué ha pasado? Cuerda de ser ahí en, en la casa Claro, pero... Primero hay que repararlo todo No sé si estáis reparando Sí Yo os quería para, para poner las... Las estas Hostia, llevo casi cinco horas de stream, eh ¡Eh, qué guapo, eh! ¿Tienes seguirme? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes que pillar árboles y papeles, eh? De barra baja, Blacklips Dice... Hay que hacer un... Te vas a hacer un doce horas ¡Ay! Me la trae a mí No, un doce horas no No voy a hacer un doce horas Con los picatos, no nos pica nadie ¿Qué? De barra baja, Blacklips Dice... ¡Nía, nía, nía, nía! ¡Nía, nía! ¡Nía, nía, 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 nía! No sé si no puede decir esto por... Black, te está llamando Que está loco por ti ¿Qué es? Por tu... Pero ayúdenme, puta madre Que se me ha bugueado lo de... Voy, 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 voy ¿Dónde está? Vamos a ver a lo de las almas No he visto los muertos Si aquí no hay muro ¡Hostia! Había un montón muertas ¿Armigas rojas normal? No, no tenemos Sí, normal La madre que me parió La madre que me parió, chaval ¿Y cómo se va de aquí ahora? ¿Y en el otro lado? En el otro lado tampoco hay muro Joder, chaval Madre mía, que destrozo A ver Corre esta vieja Pellota, pellota, seda ¿Qué tal de flor? Eh... De barra baja Blacklist ¿Qué pasa? Dice... ¿Este juego tiene final? ¿O sea el final es cuando consigas ser el Sauron de ese mundo y lo domines a todos? No, el final del juego es esta es la última misión del juego La de proteger la máquina para poder ser de nuevo... Tener un tamaño normal Tener un tamaño normal Pilar el yerbajo a esto Este juego tiene historia Le pasa lo mismo que al juego The Forest No sé si conocéis el juego The Forest Si Es parecido a esto Minecraft para adultos Si El juego The Forest también tiene una historia ¿El yerbajo? ¿Qué es? ¿El de...? ¿El de...? ¿Este creo? ¿El tierbajo? No lo sé. Ah, yo es el tierbajo. Esto no lo voy a pasar. Puedo devorar a Billy Hawk de ahora mismo. Voy a ponerlo aquí. ¿El qué? ¿Dónde? El muro. ¿A Nia le pasa? ¿Dónde estoy yo? Voy, voy, voy. Lo primero hay que construir esto. Voy a poner... Y ahora... Te vienes aquí... Haces uno así... Haces otro así... Vamos a ponerle... ¿No puedes ponerlo abajo? Sí... Podemos poner uno así... Otro así... O sea... Lo suyo... Lo suyo... Es... Poner mejor los gordos también... Lo suyo... Lo suyo es hacer como mini huecos... O sea... Tú haces el... 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 Muro, ¿no? Y hacer como... Mini huecos... Porque rompan uno... Y... Pones aquí uno entre medias... Que haya como varias capas en el muro... ¿Hago más ladrillos? Sí... Hay que hacer ladrillos aquí para aburrir... Hay que hacer muchísimo ladrillos... Pues... En la casa... Me devuelvo a la casa... No... Ahí... Aquí se hacen más rápido que en la casa... ¿Por qué? Porque hay dos... Hay dos hornos... Hay un montón de cosas... Sí... Hay que ir a por uno... Vamos a hacerlo... A lo bestia... O sea... Diego, ya... Saca tu imaginación de... De albañil... Nivel 57... Si podéis encontrar tallos de estos... Avisadme... Voy a hacer las torretas... Pero voy a intentar hacer... ¿Tallos qué? Más de dos torretas, ¿sabes? Por si en caso rompen unas... Tallos de hierbajo... Creo que son los que... Son de los... De los... De los... Dientes de León... Creo... Otra vez... Las putas hormigas... Atacándome... Qué pisadas son... Muy... Muy hermoso... Las perdonas... Las hormigas no... Las perdonas... ¿Las odias? Sí... Sí... A las hormigas, sí... Yo... Yo estoy... Me odias... Me odias a mí... ¿Por qué? ¿Por qué? Y si odias a las hormigas... Odias a las hormigas... Odias a las hormigas... ¿Si odio el que odia al Zumba? A las hormigas... Ya... Porque es Zumba... Digo... ¿Qué? Odias a las hormigas... Pero con cariño... Las odian... Pero las perdonas... Bueno... Tendré que perdonar... Ah... No me dejan construir, eh... Las hormigas... Muy pesad... No va a pasar... No va a pasar... Dios mío... ¿Qué? Ah... Quien quiere hacer popita... De barra baja... Blacklist... Dice... Blacklist... Estaruma ha dicho que le gusta zumbar... Si... Estaruma ha dicho que le gusta zumbar... Pero hombre... Ya todo... No, yo no he dicho que me gusta zumbar... Ha dicho... ¡Que te zume! A ti te gusta que te zumben... Ha dicho Mati que si te gusta... Odias a las abejas... Que es porque no te gusta el zumba... No, como era... Claro... No te gusta el zumba... Madre mía, tú... Hay que liar aquí para construir ahora... La virgen... Y por todos lados, ¿verdad? Sí... Hay que... Hay que ver otro lado... Que nada más empezar... Se han metido dentro ya... Que ese ha sido el fallo... De todo... Pero... Aún así... Hemos estado a punto de hacerlo... Y... Pues... La voy a cubrir hasta por arriba... No sé lo que estaba yo intentando... Es que ya no veo... Estoy intentando hacer una fumada... Vale Diego... Si saltas sobre un muro que no está construido... Pues no... No te quedas arriba... No te quedas arriba... No te quedas arriba... De calle señor... Es muy pesado ese señor... Me voy a poner... Me voy a poner el traje obrero... De todas formas... Chicos... Voy a dejarlo... Ya... Guardo... Y si queréis seguir jugando... A ver... Mañana la enfermedad... Mañana como sé que está esto sin hacer... Voy a estar todo el puto día jugando... Te da toque... Claro... Si... Me da mucho toque... Si yo quiero pasarme el juego... Porque... Me está dando enfermedad ya este juego... Sé que si lo dejo ahora... No me lo voy a pasar... ¿Por qué te ríes? Mira... Te ríes de mí... Yo creo que se fue Ivo... No... Mira hoy se ríe... Mira... Ya ni me aprecia ni nada... Ya lo único... Soy su bufón ya... ¿Ese niño no me está riendo? Soy su bufón ya... No me desresa... Ni me aprecia... Ni nada... O sea... Soy un asco para ella ya... ¿Qué me has enviado? ¿Quién? ¿Yo? ¿Puedo escuchar en directo? Sí, se puede escuchar... Sí... Creo que sí... ¿Eh? Sí, venga... ¿Seguro? Sí, pero... Ya se es oficial... Nia, niña, 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 niña... Nia, niña, 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 niña... Ha faltado Estefania... A que le hagas ideas... Pues... A que le hagas ideas... Pues... Oye, lo hizo el otro día... Así es por lo que... Claro, lo he repetido otra vez... ¿Qué es mejor que usted? Gracias.